¿Qué es un líder? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que me ayude en mi negocio? ¿Cómo encuentro a alguien en mi organización que tenga potencial como líder? Todos están en la búsqueda de líderes. Así que yo he decidido en la lección de hoy darles una descripción de cómo es un líder. De esta forma, todos ustedes tendrán una idea de que cuando buscan a un líder o cuando quieren ustedes ser líderes, esta es la descripción que deben utilizar en sí mismos como personas que desean serlo, pero también es la que deben utilizar en los demás cuando ustedes andan en la búsqueda de un líder. Así que comencemos de una vez, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, y quiero que entiendan todo el material y lo apliquen en sus vidas. ¿Saben? Cuando yo veo a un líder, la primera palabra que me viene a la mente es liderazgo. Porque los líderes dirigen, eso es exactamente lo que hacen. Pues bien, cuando alguien me pregunta, John, ¿cómo es un líder? Yo respondo, vean a su alrededor y observen quién está dirigiendo a otros. Es simplemente observar a la gente y descubrir quién influye en ellos o quién logra atraerlos. Traerlos.